Yo también quiero estar en esto. ¿Tú a estar dónde? En esto. ¿Qué dices? Bueno, lo ibais a hacer con José Antonio, ¿no? Tú no eres José Antonio. Esto no es un juego, Xavi. No, miradlo, ¿sabes? No, no tienes ni puta idea. Nadie tiene ni idea de nada, Maxi. Descubrí esa historia poco conocida, ¿no? Cómo es el origen de ETA, ¿no? Cuál es el principio, cuál es el camino, el recorrido que llega hasta el primer asesinato y cómo, qué personajes intervienes y esa historia trágica en torno a ese personaje. Es el hecho de que fuese casi algo azaroso, casual, como arranca todo. ¿Son ustedes de por aquí? Sí. ¿Los dos? Sí, sí. La matrícula del vehículo es de Zaragoza. Se lo compré a un primo mío que vive allí y le he dejado un poco a mi amigo, que conduzca. La documentación del vehículo. Claro, Xavi es una persona muy compleja porque casi parece que sus intereses están muy lejos, no solo de la actividad política, sino incluso de ejercer la acción armada. Era una persona con asma, muy intelectual, escribía poesía, estaba orientado hacia la vida académica, tenía una novia de la que estaba enamorado, y por todo lo dejaba todo para asumir esta responsabilidad como si tuviese que asumir esa especie de martirio, de entrega. El problema real, el auténtico, es decidir entre lucha o rendición, entre bombas o huelgas, entre sacrificio o resignación. La acción, la decisión de Xavi, su responsabilidad está en el centro de la historia de ETA, de lo que sucedió después con ETA, y eso es una cosa que sí que es indiscutible. Todo comienza en 1968, un grupo de chicos jóvenes, radicalizados, en una dictadura, pero que pasan diez años haciendo pequeñas acciones, de repente dan un salto mortal y empiezan a asesinar, y se convierten en una banda terrorista propiamente dicha. Estamos en un contexto histórico de los 60, y era muy importante también ser muy cuidadosos y precisos a la hora de contar eso. Uno de los principales retos era el tratamiento de las víctimas y también del relato. Poner el foco también en el evento humano, en la dimensión humana de la historia. Lo que también pretende esta serie es conocimiento, conocimiento colectivo sobre qué pasó en un determinado periodo, cuál es el origen de eso, que todos entendamos un poco más de dónde venimos en esa historia. Gracias. 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 Gracias.